Andy Ruiz se ha declarado agente libre no está ni con PBC ni con Al Heyman se está diciendo que por eso esta pelea con con este pues se pudo dar o se está por lo menos negociando es por esas razones porque Andy Ruiz no está con ese equipo estamos viendo PBC perdiendo un buen buen boxeador en Andy Ruiz especialmente ahora mismo que está pues más y más cerca a otra oportunidad por el título y también se ha hablado de una posibilidad de Andy Ruiz también que se vaya se está poniendo esto bien interesante bien interesante con con PBC y perdiendo esto estos boxeadores está raro oye te digo está raro esto de que PBC deje que se vayan esos tigres que venden no millonadas pero si venden lo que te digo ahora mismo posibilidad de una buena pelea yo le veo a Wilder porque no sé si usted el otro día lo vi discutiendo sobre sobre la pelea de Wilder y el de la UFC que querían vender esa pelea es una mierda de pelea pero es interesante porque son las dos pegadas más grandes del mundo que es de Hunter Wilder y a este muchacho de la UFC se llama Francis Hangano esa pelea se vende porque son las dos pegadas más grandes del mundo uno en la UFC que tiene casi un 100% igual que que este y otro en el boxeo son dos pegadas monstruosas y sobre Andy Ruiz bueno viejo no tampoco es que tampoco le veo muchas posibilidades de que Andy Ruiz sea campeón la verdad te lo digo sinceramente pero lo en lo único que yo veo Andy Ruiz es que tiene un buen público arrastra gente vende vende estadios vende PPV no sé la verdad me importa mucho Andy Ruiz porque no creo que vaya a llegar a ser campeón yo yo la duda que tengo porque yo de este lado del charco he escuchado el rumor el comentario que Andy no se fue sino que le dijeron sabes que pues ya ya no no sé eres muy útil va o sea lo corrieron o sea le dieron las gracias yo es lo que he escuchado que le dijeron pues como que no o sea que no estaba dando las peleas que debería de ser creo que las dos últimas peleas han sido con ya con veteranos con peleadores ya grandes creo que fue con Cris Arreola luego fue el King Kong o sea no han sido peleas que que hayan no eran peleas que el público quería ver de Andy o la promotora algo así y pues por eso y aparte también la falta de compromiso de Andy Ruiz que es un holgazán es para mí yo lo estoy diciendo yo no 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 para mí es un holgazán es un no es no es disciplinado y pues la prueba está que pues se salió del equipo en el que estaba y quiso poner su propio gimnasio y esas cuestiones ¿no? y yo pienso igual que Manuel ya Andy Ruiz para mí no vuelve a ser campeón no vuelve a figurar entre los top para mí Andy Ruiz en este momento para mí si estoy mal discúlpeme pero yo creo que para mí no está en el top de los pesados ahorita en la actualidad para mí no lo está o sea y yo digo que no va a volver a ser campeón porque ahí está otro caso parecido Uzi y Pansom Fury secuestrando los cinturones no queriendo hacer esa otra pinche pelea parece pandemia eso de que no queremos dar las peleas que queremos y aparte los jóvenes de los heavyweight que vienen con todo los jóvenes que vienen de abajo y yo de los jóvenes que vienen empujando yo no veo a Andy Ruiz ganándole a ninguno de ellos y mucho menos ganándole a los top que están ahorita gobernando la la división de los pesados además yo no veo ni a Andy Ruiz ganándole a Wilder o sea sinceramente o sea menos así con esa indisciplina que se carga lo dudo mucho colomborio bueno hablando de de los de los pesos completos de los heavyweight bueno estamos hablando de Andy Ruiz ok bueno por lo con con lo contendor entonces sabe es que I don't know ya casi no hay no hay rivales en ese peso hay un Joe Joyce pero I don't know I don't know yo no sé qué qué opinar sobre Andy Ruiz porque él él solamente tuvo una you know una victoria que puedo decir wow ganó en contra de Joshua entiende están llamando eh yeah yeah cara espérate ya yo se reí eh um yeah esa tuvo otras peleas cuando era prospecto you know que se veía como un boxeador eh prometedor pero ya cuando después de esa victoria con Joshua ya como que ya con la revancha ya como que no no es el mismo eh se dejó pegar de de Chris Arriola lo tumbó eh you know I don't know yo no sé qué qué más él puede dar al deporte um pero hablando de de los de los de los pesos completos um lo que sí me gustaría ver es una pelea entre Joshua con Wilder aunque ya es tarde pero me gustaría verlo como que era bien es bueno hola mi gente ya ustedes saben si les gustó este video díganle like suscríbete al canal y no sean huele bicho siguen al garete hey te tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un video diciendo que usted es un mamadillo chau